Después de un viaje de casi dos horas por un camino completamente asfaltado, llegamos hasta la localidad del Icanray desde la ciudad de Temuco. Aquí encontramos artesanía en su plaza principal y nos esperan para iniciar nuestra primera aventura en el lago Calafquén. Haremos un recorrido en el catamarán de una hora. En el lugar se aprecia el paisaje y los distintos atractivos de la zona. La primera vez que salimos a recorrer es por acá. Más bonito, la tranquilidad, está súper piolita. Hemos venido varias veces, bonito. Este recorrido no lo habíamos hecho hace tiempo, sí. Lindo, hermoso lo he encontrado. No, maravilloso, más lindo que Villarrica. Súper lindo, muy lindo. Bonito, sí, muy lindo. Es la primera vez que viajo a Santiago, así que me gustó mucho. Nuestra guía es Camila. Ella, conforme avanza la embarcación, explica al visitante cuáles son los principales focos de atención del recorrido. Hoy día vimos el paseo de las treiglas, el paseo en catamarán, que consiste en que zarpamos desde la playa chica, pues pasamos por la península, bordeándola por la orilla, por el sector de playa grande, que es aproximadamente un kilómetro. Aquí en el lago podrá hacer deportes acuáticos, la práctica de pesca recreativa en todas las temporadas y, por supuesto, hacer este mismo recorrido durante todo el año. Este es uno de los lagos, como decía, con las aguas más cálidas de acá de la zona. Está arrollado por tres pueblos, que es Taligan Ray, Coñaripe, que es un poco más pequeño, y Calasquén, que vendría siendo más como un sector. A 4.000 pesos los adultos y 3.000 los niños. Seguro este panorama es un infaltable si pasa por Ligan Ray. Al rato se nos abre el apetito. Nuestra opción para esta jornada son las preparaciones del restaurante Cauca, o aquí podrá probar sabores del mar y la tierra. Mira, nosotros acá tenemos por ofrecer desde menú hasta platos especiales. Ya nuestra especialidad es jabalí, también las parrilladas, y aparte de eso también tenemos menú, que se adecuada a distintos precios para las personas. ¡Gracias! ¡Gracias! Su especialidad nos dicen es el jabalí de la zona, pero como no para los amantes de los sabores del mar, también podrá encontrar preparaciones como estas, variedad de pescados y mariscos frescos para aquellos que buscan otras alternativas. Nosotros esperamos a todas las personas que vengan a Ligan Ray a visitarnos, los vamos a esperar con el mejor servicio, y además, bueno, a veces tenemos distintas especialidades en el menú, pueden ser mariscos, pescados, carnes, aves, o sea, de todo. Si le gustó Ligan Ray y su opción es quedarse camping y cabañas, Los Pinos, a pocos metros del centro, será una buena opción. Cabañas completamente equipadas y a bajos precios lo esperan. Se trabaja en el invierno acá solamente cabañas, y después lo que ya octubre a marzo con el tema de camping. ¿Valores, capacidad que tienen? A ver, nosotros para capacidad, las cabañas están equipadas para 4 a 5 personas, cada una, que son 4 cabañas. Y en el camping, los valores, bueno, los valores van variando de acuerdo a la quincena. A solo 107 kilómetros desde la capital regional, podrá disfrutar de este destino imperdible, el cual ofrece variedad de actividades y paisajes que seguro lo harán volver más de una vez a Ligan Ray.